Evitemos enfermedades. Lava bien tus manos y los alimentos que utilizarás para cocinar. Desinfecta las frutas y verduras. Sirve correctamente los alimentos y usa la inumentaria adecuada. Debes lavar los utensilios con agua potable, detergente y enjuagarlos muy bien antes y después del uso. Mantén la comida alejada de la basura, insectos y roedores. La limpieza es salud y la salud es vida. Ministerio de Salud. Cuando vayas al Salar de Oyuni, recuerda usar una gorra que cubra muy bien tu rostro. Protector solar o loción para bloquear los rayos ultravioleta. Gafas de sol con protección UV y ropa abrigada. Protege en todo momento tus ojos y tu piel. Ministerio de Salud. Tenía mucha sed. Me sentía muy cansada. Perdí mucho peso de repente y orinaba cada rato. Descubrí que tengo diabetes. Pero gracias a una vida sana, disfruto una buena vida con mis hijos. Todos podríamos tener... Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Gracias a que dejé de fumar, de beber. Gracias a que empecé a hacer ejercicio y comer sano. El médico me dijo que viviría muchos años y vería crecer a mi hija. Ahora estoy bien del corazón. Tú también puedes vivir muchos años. Empieza ahora. Ministerio de Salud. Fiebre hemorrágica boliviana. Antavirus. Leptospirosis. Guarda alimentos en recipientes bien tapados. No dejes ollas o platos de comida al alcance de roedores. Mantén tapados los basureros. No te bañes en aguas estancadas. Airea tu casa y despensa. Antes de barrer o desenpolvar, rocilla pisos y muebles con agua con cloro. Si tienes fiebre alta, con dolores musculares, dolor de cabeza, vómitos, escalos fríos. Y si tuviste contacto con aguas estancadas o haber ingresado al campo hace 15 o 30 días, acude al centro de salud más cercano de tu comunidad. Ministerio de Salud. Si tienes diarrea, fiebre, náusea, vómitos, dolor abdominal, mucho sueño y deshidratación en los niños, acudí a tu centro de salud más cercano. Tienes que tomar muchos líquidos caseros hervidos, especialmente sales de rehidratación oral. Y si tu bebé tiene diarrea, dale de lactar normalmente. La limpieza es salud. La salud es vida. Ministerio de Salud. Si un animal se muestra temeroso, agresivo o tímido, mantengamos distancia. No arriesgues tu vida. La prevención es lo primero. Vacunando a tu perro, evitamos la propagación del virus de la rabia y la muerte humana. Recuerda que si tu perro muerde a una persona dentro o fuera de tu casa, es tu responsabilidad y obligación brindar atención, auxilio y traslado al centro de salud más cercano para recibir atención médica oportuna. No te olvides, la rabia es mortal. La prevención puede salvar vidas. Ministerio de Salud. Las enfermedades transmitidas por alimentos contaminados se las denomina ETAs, quienes son hongos, parásitos, bacterias y virus. En nosotros está prevenida. Consume siempre agua hervida. Lava y desinfecta las frutas y verduras. Cocina bien tus alimentos y no te olvides lavarte las manos después de ir al baño. Si tienes diarrea, vómitos, pérdida del apetito y decaimiento físico, consulta a tu médico y no te automediques. Ten cuidado con el cóler. Ministerio de Salud. Previene y evita infecciones respiratorias. Lávate bien las manos con agua y jabón. Si estornudas, cúbrete la boca con el antebrazo. Usa barbijo si tienes síntomas de gripe. Si se presenta alguno de los siguientes síntomas, fiebre, decaimiento, tos aguda, escurrimiento nasal, dolores musculares, de garganta o de las articulaciones, acude al establecimiento ministerio de salud más cercano. Ministerio de Salud.